La nostalgia Renunció a los sueños vencidos Y en un reto al valor Comenzó a seguir su destino Rumbos apartados Los camina sin confusión Tiempo retomado Es el cambio su decisión Ser De romper Ser El ayer Ser Sé De sus dudas surgió La ilusión La confianza de lograr La respuesta que ayer Él se negó Se permite alcanzar Lava la mirada Lava la mirada El silencio puede atraer Rompe la distancia El futuro se ha puesto en pie Conquistará Su verdad Ser Ser No acabará Esta sed Que es total Descubrirá Descubrirá Nuevas luces En su interior Estaban esperando Por brillar Por ver Por ver su forma En su imaginación Por esta sed Vive su sed Ser Ser Encontrarás un mundo Su lugar Al andar Ser Esta sed No habrá de parar Oh Oh Con fuerza Acuesta Con fuerza Se enfrenta Es toda una guerra Que estalla Y busca Con fuerza Arriesga Con fuerza Se acerca Su mente y su suerte Despejan sus sombras Con fuerza Se enfrenta Con fuerza Se entrega No quiere Detener Su sed De hallar Su sed De hallar Que mantendrá Hasta el final Ya, 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 ya No No